cuando hablamos de una disciplina saludable en educación tenemos que tener cuidado porque qué es lo que está pasando que hay familias que lo malinterpretan y piensan que entonces no tenemos que tener normas no tenemos que tener límites o que no tenemos que corregir a los niños cuando lo hacen mal y lo que queremos decir es que esas normas y esos límites tienen que estar ahí pero hay que instaurarlos de una manera diferente es decir tenemos que tener un modelo educativo democrático en el que las cosas se hablan en el que todo se comenta en el que hay determinadas cosas que se pueden negociar pero en cambio habrá otras que no se pueden negociar porque porque vivimos en una sociedad muy compleja con unas normas muy complejas que en ocasiones no las podemos saltar pues por ejemplo qué pasaría si a partir de ahora yo decido no a mí las normas y los límites no son importantes y entonces qué pasa cada vez que veo un semáforo rojo decido que como para mí las normas y los límites no son importantes me lo voy a saltar sería un caos no por eso sí que es importante educar a los niños en la importancia que tienen las normas y los límites pero siempre desde la lógica siempre explicándoles el por qué se hacen las cosas así siempre dejando abierto el paso para decir cómo nos sentimos ante una determinada situación lo que ya no vale es ese modelo en el que esto es así porque yo lo digo porque yo soy el adulto y porque yo mando no los niños necesitan que les expliquemos las cosas